Hasta aquí llego, ya no ruego más no sigo Me cansé de ser mendigo y solo recibir dolor No habrá películas ni más sueños contigo Ahora suerte es que te digo porque aquel guapo murió Tienes el truco pa' que de ti se enamoren Lloren, rueguen y te imploren para con uno jugar Pero te puedo jurar que otra vez no pasa Y la más vieja de tu casa será quien te va a aguantar ¿Y para qué? Te hago ilusiones con lo poco que me ofreces ¿Para qué darte amor si no te lo mereces Si solo buscas dinero, lujo y placer Y para qué matarme el coco componiéndote estos versos Si eres sin alma, corazón y sentimientos Y yo no tengo amor ni tiempo pa' perder Muy buena y seria pareces a simple vista Pero eres tremenda artista, en ti no se puede confiar ¿Te gusta andar de palo en palo como el mono? Te los quieres comer todos, no hay quien te pueda saciar Espero tengas un día lo que te mereces Y que te cobren con creces, lo que me hiciste llorar Que te lastimen y ni el perro se te arrime pa' que vengas Si te humilles para poderme vengar Y para qué te hago ilusiones con lo poco que me ofreces Para qué darte amor si no te lo mereces Si solo buscas dinero, lujo y placer Y para qué matarme el coco componiéndote estos versos Si eres sin alma, corazón y sentimientos Y yo no tengo amor ni tiempo pa' perder